Estoy sudando frío, mamá. ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, está gigante esa cosa! ¡Está cierto! ¡Hello! Yo soy Jime Ponch. Yo soy Andrew Ponch. Y el invitado de hoy es alguien que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo para que pudiera venir al programa de desafío. Y hoy estamos con Andy Zurita. Muchas gracias. Bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Estás listo para perder? No, para ganar, sí. Y bien preparado. Preparadísimo. Entrenando todo el tiempo, entonces ustedes tranquilos que van a perder. La verdad es que quiero que nos demuestres. Esta ruleta nos va a dar los retos que tenemos que hacer que nos ayudarán a definir quién es el ganador de este capítulo. Así que comience el rato. Número uno. Blanca. Atina Moneda. Este reto se trata de que literalmente tienes que hacerle así a la fichita y tiene que caer en el bowl. Si te pude ver cómo lo hiciste, entendería mejor. No, no es cierto, ok. Entiendo así, ¿no? Tiene que caer en el bowl y solamente pueden caer las rojas. O sea, si mete blancas... No cuentan. Pero obviamente está súper mega complicado porque... Porque no sé cuál es roja. O sea, trae entre suerte y habilidad. Un minuto y medio. Dos, uno, comienza. Ahí está el bowl. Está temblando. Sí, literal. Súper mega lejos. Súper lejos. Está dándole muy duro. Tranquilo, Andresito. Casi. ¡Ah! Tiene la moneda. Tiene la moneda. Tiene la moneda. No, muy fuerte. No, este es muy fuerte. ¿Cuánto tiempo queda la producción? No, producción de seis más. Dios mío, no puede ser que va a ser cero. ¡Ah! Es roja. ¿Quién sabe? Puede ser. Soy un crack que lo hice. Estoy seguro que ustedes no van a poder. ¡Ah! Van dos, van dos. Mi alma me lo dice. No te emociones. Tres, siete, dos, seis, uno, cinco. ¡Ah! Se entró muy, mucha desesperación. Y fueron dos rojas. Dos rojas. Son las que cuentan, ¿no? Sí, son las que cuentan. Pero solo metiste dos. Ustedes van a meter cero. No. Empieza el tiempo en tres, dos, uno, ya. A ver. ¡Ah! ¿No está lo que sí? No puede ser posible. Pero súper chido. Entró como bien bestial. ¡Ah! Uy, le apenas le diste, apenas. Tuña se va a quebrar en breve, eh. ¡Uy! Al ladito. ¡Olé! Me diste. ¡No! ¡Olé! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Olé! Y tú pasa, Ponch. Te estás viendo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, Mantis! ¡Eres bien, bro! ¡Qué cosa, eh! ¡Ya le agarré la onda! ¡Qué cosas! ¡Oh, no! ¡Qué cosas! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! No sé ni cuántas metí. Me diste seis. Dos blancas, cuatro rojas. ¡No! ¡Cuatro rojas! ¡No! ¡Me ganó! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza! ¡Dale! ¡Tocayuiki! No, ni cerca estuvo eso. Nada cerca. Decías que yo era malo, eh. ¡Qué pésimo eres! Decías que yo era malo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasó, Ponchiú? ¡Guau! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cero! ¡Guau! ¡Mis ojos! ¡Perrotación de Blanca! ¡Ah! ¡Perro! ¡Te gané! ¡La ganaste Indy! Bueno, pues ganó Jime, Andy perdió. Yo me quedé en medio. Pero bueno, vamos al round número dos. ¡A flotar! Tenemos que poner el platito aquí para que flote. Y tenemos que hacer una torre con las seis latas. Y cada vez que pongamos una, tenemos que dar la vuelta. Y así sucesivamente. Tres, dos, uno. Segundi. Ya puso el platito. Vuelta, lata. 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 Uno, dos, tres. Listo, Ximena acabó. Muy bien hecho. Es el turno de Andy y Zurita. Tres, dos, uno. Corre tiempo. No, no. Eso no fue legal. Plato, vuelta. No, vuelta. Te faltó la vuelta del plato. Muy bien. Dios mío. Vuelta, vuelta. Bien. Tengo muy mal pulso aparte, como vieron en el... Sí, sí lo vimos bastante. Ya me mareé. Vuelta. Por eso es para el otro lado. Vuelta. Ah, buena técnica. Como que regresas lo que hiciste. Vuelta. Te voy a ganar. Uno, dos, tres. Ya. Uy, uy, casi se cae. Voy con todo, eh. Voy con todo. A por todo con Tokio. Tres, dos, uno. Corre tiempo. Ay, ¿por qué hay vuelta? Ay, perdió tiempo. Según diré, eh. No necesitas bailar ni cantar, pero bueno. Ni cantar no es parte. Pero a mí me gusta, me inspira. Me inspira. Siento que va muy rápido. Me inspira a ser mejor. Siento que va bastante rápido. Siento que se le va a caer. Me inspira a ser mejor. Se le va a caer, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. Se cayó, uno. Se llenó ya, uno, dos, tres. No, no, no. Queda entre Andy y yo. Fuera del juego. Así que el tiempo de Andy fue de... 23 segundos. Y el mío fue de... 27. No puedo creerlo, no. Ya me tocaba, ya me tocaba. Estuvo tight. Estuvo tight. Digo, cuatro segundos es todo un mundo, pero... Ahora sí vamos al... Desafío final. Toco, Toco. ¿Qué es? Ok, estamos listos, Andrés. Tienes que meter las manos a la caja y tienes tres oportunidades para decirnos qué es. Ok, tres, dos, uno y más. Solo si te gusta que tengas cuidado. Son huevos de... Es por tiempo, también. Son huevos tronados. ¿Y qué más? Huevos con unas bolitas, con canicas. Sí, dos, canicas. Ahí está. Soy bien chido, soy bien chido. Jura que no está vivo. Ajá. Por tu mamá, dilo. Ajá. Te lo juro. No cruces los dedos. No? Por mi mamá. Te lo prometo, está todo bien. Mueve tu mano un poco. Muevelo. Muevelo. No, está un poco más atrás. Ya me río, no quiero. Ven, te juro que no picas, si picara no lo haría. Abre la manita. Muevelo, manita. Ya pasó. Ya, ahí, a la izquierda y bajas. No, está acá, está acá, está acá, está acá. Ahí, ahí, abajo, abajo, abajo. Ay, güey, tranquila. Abajo. Abajo. Ya lo estás tocando. Ya se movió. Sí está vivo. No. Lo juraron por su mamá. Lo juraron por su mamá. Es un ratoncito indefenso que no te podía hacer nada. Ay, qué bonito. Está bonito. Ok, tú cerrando. Andy, tu turno. Si pica no se puede y soy alérgico, eh. Te lo juro que no, te lo juro que no. Qué mala es. Ya, por favor. Ya, Jimena. Estoy sudando frío, mamá. Ya. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, está gigante esa cosa, eh. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Tranquilo. Ya, por favor. No puedo. No puedo. Ya, Jimena. No seas mala. Es un regato, es un ratón. No, agárralo. Es un ratón, es un ratón. Es un hurón. Es un conejo. ¡Bien! Hola, amiguito. Hola, lindura. Ah, bueno. Está bien. Perdimos a Andrés y yo. Así que, por favor. Que pase nuestro castigo. Gané. Muy bien, muchachones. Llegó el momento para que se echen su castigote. A ver. ¿Listos? Vamos a ver qué trae. No es un conejo. No, manches. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? A ver, lo voy a oler. A qué huele, a qué huele. No. Es huevo. Casi huevito. ¿Es huevo? No sé, pero como con vinagre. Por favor. Por favor. Es rápido. Es un... Un instante. No te la libras tú. 10 segundos en nuestra boca, ¿va? No, no puedo. Huele horrible. Bueno, yo sí lo voy a hacer. 3, 2, 1. A ver, hazlo más. Como tu hermana. Esta es cañona. ¡Vas, Pocho! Dale, 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 dale. No te lo vas a tragar. No hay bronca. Bueno, esto fue Te Desafío. Nos vemos a la próxima. Manden sus retos a el hashtag de Te Desafío y arroba mundo nick. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Ugh!